Por poco arruinó a la familia después, porque se le ocurre nada menos que a Carrero Blanco decir que había oído que era una película que fomentaba la leyenda negra española y entonces hubo que llevar una copia a la presidencia del gobierno. Le pareció horroroso, empezaba viendo como un cabello monta una yegua, le dijo que cosa tan hora, y unos niños viendo y que no sé qué. Y entonces dijo, esto hay que prohibirla. La película había tenido el premio San Gregorio en el Festival de Cine Religioso y de Colores Humanos. Y entonces, gracias a que el festival se llamara así entonces, y gracias al nombre del premio, me libré que Carrero Blanco prohibiera la película. Y siempre digo que la película tiene muchos premios, pero el mayor premio es haberle metido ese gol a Carrero Blanco.